Hola amigos y amigas, en esta ocasión vamos a ver lo que sería la hermosa Zinvidium. Esta es una orquídea terrestre que es muy coleccionable y muy deseada por los coleccionistas debido a que es la que más florea, es la que más florea en todo el año y su floreación es muy duradera. Esta orquídea no soporta mucho el calor, un calor de más de 30 grados es muy perjudicial para ella. Su humedad debe de ser por lo menos 50% de humedad en el lugar donde se está. Nosotros la aboramos con nitrógeno, fósforo y potasio. Y la trasplantamos cada 3 o 4 años, después de la floración. Esta plantita se debe de regar para hacerle su raíz más elástica. Y toda la raíz que ya va muerta, que se va muriendo, se le debe de ir quitando. Esta variedad es de la cremita, pero también hay rosa, blanca, verde, amarilla y todas muy hermosas. Bueno amigos, espero que les haya gustado y no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta.